Bueno ¿Y ahora qué? Había una misión principal aquí al lado Genera menos ruido al moverte Aumenta considerablemente los índices de regeneración de resistencia Aumenta considerablemente el daño de las flechas de ballesta Bueno, voy a la moto y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Y vencemos Ay, Dios mío, que altura de misión Por favor Comprueba la última posición conocida cuántos cuerpos Ahora mismo, no lo sé Pero vamos a seguir con las misiones principales Estamos ya a tiro de boca para pasarnos la historia principal Que eso es lo importante Oye, no me han dejado recargar armas, ni historias, ni balas, ni dormir, ni nada Tampoco me gusta esa Parece que está todo listo Sí Enrique ha ideado esto para el volante Conduciremos hasta la puerta, saltaremos Y adiós, milicia Vale, bien ¿Estás seguro? Quiero decir, es mucho camino para conducir con un brazo Imbécil Mira, pues es tuyo, sabemos que solo es un viaje de ida Sí Así no conduzco de vuelta Claro que lo haré, joder O sea, que los gráficos están como peor, ¿no? Ahora Como peor No sé, me da la sensación de que están como con menos detalle No trabarían un plan tan estúpido Nosotros Sí ¿Vamos a hacerlo o qué? Claro que sí Ahí viene Ricky con la novia ¿Qué tal, Dick? ¿Bonita chupa? ¿Te queda bien? Ricky, Adi Gracias, pero Busen y yo tenemos que encargarnos de algo Se corre la voz Tu discurso ha calado más de lo que pensabas, Dick Muy bien Te lo dije No podrás solo Ese es una locura No te preocupes No lo hacen por ti Lo hacen por él ¡Por Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Ale! ¡Escuchad! El plan es simple Busen y yo vamos a por la Puerta Norte Vamos a reventar la base de bien Y así atraeremos a todos hacia la Puerta Sur Vosotros solo tenéis que seguir a Ricky ¿Sí? ¿Listos? ¿Vosotros a los estáis listas? Avisaré cuando lleguemos al puente No entréis hasta entonces Vale ¡Bien! ¡Vamos allá! Me parece la música de Braveheart ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! Bien. 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 Ah, toma por culo. Bueno, pues esto parece ya la última misión, ¿no? Entrar ahí, sacar a Sara y salir por patas. Y supongo que matar a Esquizo en el camino. Por favor, dime que tengo todas las balas. Y toda la vida y todas las movidas llenas. Porque si no va a ser una risa. Porque, joder, después de matar a la Horda, que no te dejen... ¿Por qué no saltaste? Deberías... ...haber saltado. ¡Busser! ¡Busser! ¡Me cago en todo, Busser! ¡Joder! La gente muere... Y a mataros... ¡A todos y cada uno! Es que no tengo... Es que no tengo... O sea, no me han dado balas nuevas, tío. Pero esto qué mierda es, macho. Esto no me... O sea, esto es una mierda. Que no me dejen recuperar las balas ni nada. No sé, tío. ¿No? ¡Coño! Pues nada. ¿Quién está? Ahí está. Muy bien. ¿Y tú qué tal, amigo? ¡Bumba! ¡Jeje! Uy, ahí hay otro. Me ha aparecido ahí. No sé si viene desde tan lejos. Es que, tío. Porque en este lado no hay nadie, ¿no? Eso es importante. ¡Sara! 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 ¡Tengo que llegar a ella! Ahí había cosas de construcción. A lo mejor puedo hacer... Yo qué sé. Bombas, balas, escopetas. Estas metralladoras me molaría también. Pues vamos a hacer algo. ¿Puedo hacer algo? No. He cogido un montón de cosas para hacer bombas, pero no puedo hacer bombas. Perfecto. ¿Y aquí qué hay? ¡Ah, mira! Hay cosas volando. ¡Qué bien! Eso es lo que más me gusta. Las cosas voladoras. ¡Jeje! ¡Ay, muchas gracias! ¡Jeje! ¡Dios mío! Un papel volador. Todo volador. Me gustan las cosas voladoras. ¡Gracias! ¡Jeje! Gracias, señores voladores. Y ahí hay un malo. ¿Y esto sirve ahora para...? Ah, sí. Puedo hacer cosas. Las cosas voladoras me dejan hacer... ...dos mierdas. Pero bueno, algo es algo. Está escondido uno ahí. Me tienes nene... ¿Seguro? Ahí está, güey. Alright. ¿Dónde está la artillería pesada? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya casi estoy! ¡Ese será! ¡No! ¿Para que quieren dar raspa a la mujer, no? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en Dios, tío! Tenía que haberme esquivado, pero pensaba que me lo cargaría antes de que me matara, tío. ¡Putalidad! ¡Putalidad, tío! ¡Motoros! ¡A todos y cada uno! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Vena, haz por ahí! Has quedado sin piernas, puto Es que lo malo es que no tengo A ver si tengo No llevo hasta ahí A ver si con la arma Y no le das, tío O sea, no le estoy haciendo daño Esto es indignante En fin Hay otro por ahí, ¿no? Escondido Eso es que no se ha cargado del todo el mapa Porque no se ve con todas las dices, puede ser ¡Coño! ¡Tengo que llegar a ella! ¡Ay, Dios mío! Ahí tengo que coger las cosas voladoras Ah, sí Cosas voladoras Cosas voladoras, ¿no? Sí Vale Vale A ver si puedo hacer más medicinas Estoy un poco a dos velas Partillería pesada Tío No me vas a manar Venga, hijo de puta Venga, Adela Tengo que ir a Arkham Tengo que ir a Arkham Manicomio de Gotham City Para liberar al Joker Balas Importante Hay más cosas por aquí Hay más cosas por aquí Y en esta caseta Y en esta caseta habrá algo ¿Vosotros creéis? ¿Vosotros qué creéis? No se puede abrir, parece, ¿no? Está como cerrada Está cerrada Qué fuerte Ahí, vale, vale Ya vuelvo, ya vuelvo En fin Pues nada Vayamos por allá Tarda en cargar las texturas, hombre Pues parece que... Vale ¡Moveo, moveo, primos! Esquizo Esquizo, hijo de puta Ya, ya voy Esquizo No, no lo haremos por las balas Baja, baja Baja, hombre, baja Cuidado los fondos Tengo que dejar atrás a estos tíos Creo que esto es de... Planta llama Y este cofre Como munición Danger Highly explosive Vale, pues no A lo mejor no Coño Coño Que hola Jeje Están tapándolas En serio No le... O sea, se tira al suelo Y no muere Porque se tira al suelo Lo cual es un poco absurdo Da la sensación De que cubre la bala Con el cuerpo Pero no Eso lo protege Sí, señor El calvorota sigue ahí, ¿no? O está muerto ya No sé si le da el calvorota Ah, pues parece que ha muerto Con la granada Algo por aquí Rifle telescópico Uff O sea, no me importaría Pero para esto No parece que sea Lo más irrecuado Para un asalto Me refiero Bueno Bueno, sigamos avanzando A ver, aquí hay otro Tirador Estará en la... En la torre Hijo de puta Pero como no me puedo ver desde aquí Como lo hago Si no tengo... Mira Mira que Para algo me daban El rifle francotirador ahí Pues nada, voy a... Esa que no le veo Esa que no le veo Esa que no le veo Lo mejor es que no le estoy dando Porque si quieres Me cago en la puta Tío Ah, L3 para hacer zoom Pero no puedo hacerle la zoom ¿Hay alguna manera para... Ah, sí Dale Me cago en tu puta madre Yo creo que le estoy dando Pero no Como si no le dieran Ahora, coño Ahí está Y que hay esas movidas de... De explosivos ahí No me gusta nada Hay que cambiar de arma otra vez Porque lo del rifle yo supongo Oye, no lo necesitaré más No, además Solo me quedan dos balas A ver aquí habrá algo Como super munición O algo super guay Y en fin Serafín Vamos a la mall A ver ¿Qué nos vamos a encontrar ahora? Tengo que dejarlos atrás Hostia, que son un montón Y si uso bomba señuel o ceo Quizás la mejor forma era... Habrías... Joder, tío Vas a morirte ya, coño ¿Cuántas veces te tengo que disparar a la cabena para que te mueras, joder? ¡La madre que te parió, tío! Quizás lo mejor hubiera sido... Ir a donde estaban los barrios Aterrón Vale, me falta uno Que no veo Hasta ahí Hijo de puta ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, sal! ¡Soy de estos que estés escondido, hijo de puta! Tócate los cojones Lo que tendría que haber hecho es irme para atrás Y haberles atacado con las cosas explosivas Me imagino Voy a hacer más sencillo Pero bueno, ya está ¡Uh, balas! Voy a poner vidas Puedo ponerme más vidas Puedo hacer más vendas ¡Venditas! ¡Venditas vendas! ¡Siempre sirve! ¡I'm alright! Bueno, pues ya está Sigamos avanzando Como unos ninjas ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Paren! ¡Hala! ¡Disfrútalo, hijo de puta! ¡Eh! ¡Disfrútame! ¡Sigue vivo! O sea, no me digas que ese es el ¿Ese es el que ha volado por los aires? ¡Enseñame la patita ratita! ¡Vale! ¡No hay nadie más, ¿no? No me peguéis sustos ¡Oh, balas! ¡Oy! ¡Hijo de puta! ¡Qué más! ¡Pero te quiere morir ya! ¡Que te muera! ¡Aa! 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 ¡Ahora, colco! ¡Pesao! ¡Qué des un pesado! Bueno, venga Ay, Dios mío Espero que el enfrentamiento final no sea especialmente difícil Espero que no haya enfrentamiento final Por la parte que me toca Otra vez Diría que son dos, ¿no? Eso no Doble cao No, pues era O era uno O no queda la parte del... No queda nada del otro Hay un helicóptero Ricky, ¿puedes oírme? Dick Los tenemos Los... Los tenemos, Dick ¡Dick! Ricky Ricky Dios mío Es duro Ricky, rasad con todo Tenemos todo Excepto lo importante Que es al malo Y a la chica Elimina toda la milicia No puedes hacer... Resiste, Sara Madre del cordero ¡Tiradores, mierda! ¡Tiradores, mierda! Sufriendo el incendio ¡Tiradores, mierda! ¡Tiradores, mierda! ¿Cómo hago con esto, tío? ¡Hostia! Es que con el Franco No sé muy bien cómo hacerlo ¡Tiradores, mierda! ¡Tiradores, mierda! ¡Tiradores, mierda! ¡Nosotéis, tengo el cabrón! Y encima tienen un... ¡Holo! ¡Joder, tío! ¡Uno a uno! ¡Joder, la madre que se parió, tío! ¿Le doy algo? Es que me parece que no le de una puta mierda, coño Le voy a tirarle una bomba Una granada, va Se me ocurre tirar también una granada Pegadora Coño, que hay otro frasco La madre que le he parado Joder Joder Ay, Dios mío Esto es un infierno La madre que te parió Es que no paran, tío Es que no puedo darle, tío No tengo ninguna de las armas alcanza Casi A ver, así Mátalo ¡Que te quieres morir ya! Ahora, coño, puto Hostia Hombre, por fin Me cago en la puta de oro, coño Dos horas para esto ¡Oh, malas! Gasolina, muy bien Me pregunto si esta habitación sirve para algo No se puede entrar, ¿no? Es donde tendrán el modem El modem gigante Para conectarse a internet Este lo hemos saqueado ya Let's go to the mall No hay nada aquí Aquí si hay cositas Aquí hay un ¡Uy! Hay un Un rifle ¡Uy, balas! ¡Mierda! Activa algo que no quería que se activara No me digáis que ahora tenemos que desactivar Para una colonoscopia Para una colonoscopia Nadie baja Y no uséis este puto canal Puede estar comprometido Es que eso Serás, hijoputa Tres explosivos Pues sí Hay que encontrarlos Aquí Hay que desarmarlo ¡Ups! ¡Ya! ¡Vale! 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 Vaya Espérame Espérame, Esquizo ¿Hay uno ahí? ¿Dónde está? Hasta ahí ¡Hola! ¡Qué hombre! Que no se ha caído nadie ¡Los huevos, primo! ¡Prosigamos! ¡Uy! Benditas 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 Aquí había uno ¡Oh! ¡Balas! ¡Balas! ¡Escopetas! ¡Mapas! ¡Mapas! bueno pues sigamos bajando porque tenemos que encontrar todavía dos bombas más hola oh me ha dado un montón de veces me ha costado un montón morir venga hijo puta y te voy a hacer tragar todo lo que me has hecho hijo de puta no sé si por arriba bueno a ver por arriba no puedo ir realmente pero es una posición ventajosa estratégica ah mira si puedo ir por aquí menos me ha quedado por arriba entonces porque si no este hijo de puta me hubiera dado desde arriba que siempre es más fácil querer abajo a ver tanto tirando no me lo creo oh aquí está cuidado cuidado excelente ya está ya las estanzas al coronel y dale un besito de buena gente ahí hay un señor un señor que no se ha caído que se ha muerto yo no veo ahí hay uno detrás de las rocas o no a lo mejor no a él soy yo el Kennedy ostia, me están disparando por... aquí había otro ¿dónde está el segundo francotirador del caso Kennedy? ahí está enséñame la patita ratita hijo de puta no me he esperado esto hijo de puta hay que decirlo más hay que decirlo más u u u a u a esta que casi me mata boom shakalaka y balas ¿dónde hay balas? hay un señor señor ¿dónde estás? ¿pero por qué? bueno una podemos decir una y una más digamos no una más pero te quieres morir ya pues muérete ya si estás jodido en cambio te quieres morir ahora la gente le resiste a morir la gente no sé por qué eso de morir eso de morir les cuesta un poco yo no no me aventuro a decir el porqué aquí hay algo las vendas las vendas yo me gustaría un poco de munición también si puede ser ay dios mío ¿qué va a pasar ahora? venga teniente ¿dónde está el puto detonador? no voy a quedarme atrapado aquí weaver venga ya conoces las órdenes así es como tiene que ser ¿dónde cojones está? vaya mierda no tengo nada salva a weaver para un motero es que eso mejor de calor sí hijo de puta joder ¿dónde vas? elimina toda la milicia ¿vienes por aquí ahora? ¿cómo es esto? no entiendo muy bien ¿tengo que volver a subir? no no es que no hay ningún o si ah sí que hay una manera para bajar vale no no es que no hay ningún venga estaban escondidas estas putas escadenadas Bueno, es la pinta muchas veces. Los ahogaste como si fueran putarratas. Le hiciste un favor. Pero pico que Iron Mike no lo vio así. ¿Verdad? Sí, quiero que sacase... No quería matar al viejo. No, yo no quería a Dick. ¿Eh? Pero no me dejó otra, joder. Intenté que traer a razón, pero no hubo manera. No hubo manera. Tienes ganas de matarme. ¿No fue? A este lo voy a dar con el bueno El bueno relativa a este La madre que te trajo Mierda No jodas tío, me cago en la puta Hijo de puta Me cago en Dios Me cago en la puta Bueno, venga, va Ay, Dios mío Muy bien, vete a tomar por el puro Tengo a gente asaltando la puerta a norte Vete Eres un cabrazo muy cabezota ¿Lo sabías? Me enteré de lo que hiciste Me enteré de eso Matar a todos y sonrír Sí, señor Los ahogaste como si fueran putas ratas Le hiciste un favor al mundo Pero fijo que Iron Mike no lo vio así ¿Verdad? Sí, quiero que se fiese No quería que te vayas No, yo no quería ir Pero no me dejó otra, joder Intenté que entrara en razón Pero no hubo manera No hubo manera Tienes ganas de matarte Casi no me quedé Joder, tío Nada malo Pero tío, me cago malo Mátenlo Mátenlo, weis Mátenlo Es que tengo uno aquí al lado Una baja, dice, hijo de puta Sabes contar, hijo de puta Es que lo malo de esta es que No, no, no Ha matado a su polena Ha matado a su polena Mátenlo ¡Mátenlo! ¡Oh! ¡Mierda, tío! ¡Me cago en la puta granada de mierda! Ya me ha vuelto a joder por otra vez, tío Hostia, tío No lo había visto Me cago en tan puta Y desde aquí no lo puedo matar, ¿no? Oye, tío Me cago en Dios Esto no puede ser Es que creo que el problema ¡Puta ratas, wey! Pero fijo que Iron Mike no lo vio así ¿Verdad? Sí Quiero que sepas No, no, no ¡Mierda, mierda, mierda! Hostia, tío Otra vez, tío Pero esto que es Me cago en la puta, tío Joder, macho Que me avisen antes de tirarme una granada Creo que es lo justo Me cago en Dios, tío Me cago en Dios En serio Muy feo eso Tengo que ponerme en un sitio Donde solo tenga que mirar en una dirección Esa es la... No veo... ¡Muiver! ¡Lárgate de aquí! ¡Corre, ya! Tengo agencia saltando la puerta a norte ¡Vete! Aquí hay... Es que aquí no tengo protección, realmente Te hiciste un favor En tu canto Pero fijo que Iron Mike no lo vio así ¿Verdad? Sí Quiero que sepas Que No quería matar a mi hijo No Yo no quería a Dick Eh Pero no me dejó otra, joder Intenté cazar a en razón Pero no hubo manera ¡No me dejó! ¡Tírala, coño! ¿Tienes ganas de matarte? Eh Me has seguido hasta aquí Has vuelto por ella ¿Eh? ¿Verdad? Ah, sí Has vuelto por tu chica ¡Ja! Pues te como a las noticias Dicons y John ¡Me cago en la puta! ¡Otra vez, tío! Pero esto que es, tío Es indignante, macho Putas granadas de mierda No me dan tiempo a nada, tío Joder, tío Me cago en Dios ¿Qué? ¿Quién me está disparando? ¡Wilber! ¡Lárgate de aquí! ¡Corre, ya! ¡Tengo a gente asaltando a la puerta norte! ¡Vete! ¡Eres un tapazo muy cabezota! ¿Lo sabías? Me enteré de lo que hiciste, Rick Me enteré de eso Matar a todos esos Rick ¡Ah, ya, ya! ¡Sí, señor! ¡Los ahogaste como si fueran putas ratas! ¡Vete! ¡Vamos, vamos! ¡Pero fijo que Iron Mike no lo vio así! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Quiero que sepas! ¡Qué! ¡No me enteré de eso! ¡No! ¡Yo no quiero irme! ¡Eh! ¡Ah, ya, ya! ¡No me dejó otra, joder! Intenté que entara en razón Pero no hubo manera ¡No hubo manera! Tienes ganas de matarme ¿Eh? ¡No! Me has seguido hasta aquí ¿Has vuelta por ella? ¿Eh? ¿Verdad? ¡Ah, sí! ¡Has vuelta por tu chica! ¡Ah! ¡Pues tengo malas noticias! ¡Digo en Saint John! ¿Cómo te liberó? Al coronel no le gusta mucho ¡No, señor! ¡Vete una buena curiosidad! ¡Badiza de muerte! ¡Hijos de puta! ¡Os voy a mandar a todos los cabrones! ¡Dejad de tirarme granadas y moriréis con honor! Ha dicho fuego, ¿no? Ha dicho fuego porque me va a tirar la granada ¿Por qué? ¡Uy! ¡Ahí hay otro! ¡Agáchese, güey! Pone que tienes un indicador en pantalla cuando vaya a pasar esto Hay un indicador muy pequeñito que es como una especie de rombo rojo pero es muy pequeño pero es muy pequeño y si no estás mirando hacia el sitio donde está o si yo estoy mirando hacia un lado y te la tiras al otro pues no acaba de... ya está, ya no viene más ¡Vuelve para atrás, vuelve para atrás! Hay un... Hay un... A ver si... A ver si le doy esto No No Se han matado a sí mismo, ¿habéis visto? Se han tirado una granada y... se la han... se la han chufado a sí mismo Así se han discapó ¡Como! ¡Bede! Es que no le da, rebota me parece. Joder, tío, muérete ya. Hombre, por fin, joder. No sé si coger este arma en lugar de la otra que tengo ahora, porque hay muchos tíos de estos que tienen muchas balas. No puedo seleccionar el arma, estoy como en un modo de escena de vídeo o algo así. A ver, hay algo más por aquí para coger. Todo puede ser muy positivo. Bueno, me ha costado más de lo que pensaba, en serio, putas bombas, putas granadas. Pero bueno, esta vez ha ido un poquito mejor. Chán, chán, chán. Parece que ya no hay más, madre. Hostia. De hecho, mirad, la granada me ha vuelto a joder la puta vida. Hijo de puta, te voy a matar con mis propias manos, ¿me oyes? Estás abandonando la zona de misión, me cago en tu puta madre, ya no te quieres caer. A ver, estaban los barriles esos incendiarios, tío, pero y es el único camino que había, no? O sea, ¿cuál es la isla? A, tengo que pasar por aquí, ¿no? ¿Me oyes? ¡No, no! ¡Ay! ¡Adiós esquizo, hijo de la gran puta! ¿Sabes qué es, queso? Hubo un tiempo en el que te habría arrastrado a la tierra. ¡No! Y te habría dejado con los ejemplos. Pero, ¡ay! No voy a hacerte eso. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué te arrancarían las extremidades? ¿Sabes una cosa? Ellos no lo disfrutarían. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Cállese! ¡Cállense! ¡Todos! ¡Sé lo que está pasando ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Fuera de la alja! ¡Pero está aquí nada! ¡Puede tocarnos! ¿Ha entendido? Dios ha bendecido esto. Bueno, venga. Ya estamos en el último, me parece, ¿no? Espero. Estamos seguros aquí. Estamos seguros aquí. A ver qué le está haciendo a la tía. Seguro que le tienes apuntándole con una pistola en la cabeza o alguna movida así. ¿Cuándo o por qué? Pero yo... yo vi algo. Quizá hace un mes. Sentí algo. Algo que no había sentido hace mucho tiempo y... Y sé que muchos de ustedes puede... que hayan sentido lo mismo. Y creo que sí... Podemos. Deacon. Suelte el arma. Ya. Voy a dejar el mando en la mesa. Y si hay un Quintenhaven, voy a morir. ¿Qué os parece? Se acabó su milicia. Es historia. ¿Quiere tomar un té? Seguro que sí. Sara le pondría una taza de té a la parte. El arca era nuestra. A lo mejor lleva Cicuta el té. La única esperanza. Lo sabe, por supuesto. Cuando se pulgara al... Le está poniendo Cicuta en el té. Cuando se pulgara al mundo... Creo. Era lo único que nos permitiría reconstruirlo. Todo estaba aquí. Protegido por la gracia de Dios. Pero nunca... Encontramos a nadie que tocara el piano, ¿verdad? Ya. Ya. Ya no importa. Cuando todo desaparezca, nadie quedará para escucharlo. Nos ha destruido. Ha destruido todo por lo que habíamos trabajado. No, coronel. Lo hizo usted solo al empezar esta guerra santa. Si me dieran a elegir... Entre los angendros o usted... Me quedaría con ellos. Porque al menos cuando matan, lo único que quieran es comer. Y no asesinan... A mujeres... Desarmadas. ¡No! No. руки... Venga. Y que el resto de soldados no haga absolutamente nada no es un poco inquietante Oye, ¿dónde está Luis? Ha muerto ¿Podrías montar un hospital de campaña aquí? Hay una cueva por allí, dentro hay suministros y vendas Ve con más gente, venga Tú, tú, vamos Ricky, Adi ¿Me oye alguien? Puedo ayudar, soy médico Se acabó Los que no están muertos o heridos por la explosión se rindieron, básicamente ¿Dónde está Busta? Ricky, necesito ayuda por aquí Ricky ¿Sí? Oh, está vivo Siento ver tardar No Sí No, no, no Salté ¿Qué cojones? Justo antes de acabar el puente Vi el camión No, no, no Sentí la onda expansiva Incluso a tres metros de profundidad Menudo viaje ¿Qué? ¿Creías que me había volado por los aires? ¿Qué otro te tocaría los huevos? Yo... Hola Hermanita Una larga historia Dicen que... Alguien te ha estado buscando ¿Qué? Estaba todo el día con la misión Sí, no, no Es caso Fue más idea suya Ricky, Adi ¿Quién de las dos me va a sacar de aquí? ¿Qué? ¿Quién de las dos? He oído que vais a quedaros A reconstruirlo No todas las ideas del coronel eran malas Solo las de puto logro Eres la segunda persona que me dice eso ¿Quién más? ¿Curi? ¿Sabes qué? Que le follen Nos dejó aquí tirados Si no fuera por él estaríamos muertos Vale, tío Lo volveremos a intentar Sin las gilipolleces militares Eh ¿Te vas a perder mi discurso? Nah, estaré bien sin escucharte Hermano Lo logramos Lo lograste Tío, sabes He de Admitir que llegué a pensar Que tú Que me iba a matar Tengo cosas que hacer Dale duro, hermano Sí, allá Estaría orgulloso Lo hiciste Lo hicimos Ven ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz Bueno, esto... Esto ha sido más una hoguera, pero... Ya Nunca te había visto ver un discurso Venga, no va a ser un discurso Vale Señora Joder Ya he tenido bastante ¿Significa eso que están callándose? ¿Ah, sí? Te están esperando Joder ¿Es tu pie? Joder Joder Sé que tenemos mucho que reconstruir Así que iré al grano No soy ningún líder No me importa lo que digáis No lo soy Pero... Hoy habéis conseguido algo aquí Hemos conseguido algo Nos unimos para luchar No porque algún capullo nos lo ordenara Sino porque era lo que teníamos que hacer ¿Y sabéis qué? ¡Hemos ganado! Os he visto esforzaros Para reconstruir Esforzaros para salvar vidas Para que la gente esté a salvo Para que coman Os he visto sacrificar todo lo que tenéis Todo lo que sois Para hacer un mundo mejor ¿Y veis? Por eso aún seguimos aquí Por eso aún seguimos aquí Sin ninguna esperanza En una vida mejor O en un futuro Que importe ¿Para qué coño luchamos? ¿Sabéis? Iron Mike Me dijo una vez Que Nuestras sanciones Hacen del mundo Lo que es ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso Creía que no ibas a dar un discurso Sí, la he acabado Oye, ¿cómo está? Bueno, está bien Para un motero malote ¿Motero malote? ¿Lista para montarte, señora? No lo sé Depende a dónde vamos No, a dónde coño Queremos Bueno, pues ya está Tíos Ya está Se está cargando el juego Que es lo que suele hacer este juego Es lo único que hace Pantallas de carga infernales Nos hemos pasado El Days Gone Por fin No me acuerdo Qué mes salió No sé si fue en abril O en mayo Pero, tío Tres meses Para pasarme el puto juego Sí que es verdad Que han aparecido Juegos entremedio Como el Dragon Quest Builders 2 Pero, joder, macho La verdad es que En algunas cosas Me ha gustado Gráficamente está bien Hay mucha acción y tal Pero hay otras Que me ha parecido Lo que hablábamos antes Hay muchas cosas de relleno Para hacer que el juego Sea más largo Y más largo Y más largo Y bueno Eso sí que no me ha gustado Gráficamente está muy bien Y es entretenido Y está bien doblado al castellano El tío que dobla Al protagonista Es Claudio Serrano Es un tío que lo hace muy bien Y no sé Yo no sé ¿Tú qué opináis? ¿Qué opinas? A ver ¿Te ha gustado? ¿Te lo comprarías? ¿O no te ha gustado? ¿Te ha gustado más que Minecraft? Sí, más misiones a partir de aquí Que yo sepa Hay una misión Hay una misión final Definitiva Pero que es O sea Hay una misión Hay una final Extra Que puedes conseguir Lo que pasa es que es aleatorio Cuando acaba el juego Te tiene que llamar O'Brien Para que Para ir a él Y entonces es el final Secundario Final Final Pero bueno No sé si se puede pasar esto No sé si se puede pasar esto No sé si se puede pasar esto La pena no lo puedo poner Pero no No, no Se puede pasar Lo que pasa es que la misión Está final El final Secreto Es aleatorio Porque dicen que O'Brien te llama Y que a veces puede tardar Dos minutos en llamarte Y a lo mejor puede tardar Cinco días Entonces pues Yo que sé Cuando se acaben las letritas Pues podemos mirar Si nos llama O'Brien para eso Si nos llama Pues vamos Y vemos el final Este Y si no nos llama Pues oye Ya no llama Nada Y si no nos llama Bueno, y mañana no sé qué voy a subir. Bueno, a lo mejor mañana jugamos a Minecraft un poco, que es verdad que he estado dos días. Ayer no pude jugar porque se me fue la luz dos veces y hoy me he pasado Days Gone, así que a lo mejor mañana jugamos a Minecraft. Y si no, pues yo qué sé, habrá que buscar otro juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!